Hola amigos de CNT Sports, ¿sabían que existen algunas formas de limpiar el hígado? Pues sí, pero primero entendamos cuál es la función de este órgano en nuestro cuerpo. El hígado cumple una función muy importante, la cual es eliminar toxinas del torrente sanguíneo para luego desecharlas y así evitar enfermedades por acumulación. ¿Qué debemos hacer para limpiarlo? Una opción es tomar jugos detox. Las espinacas poseen una serie de beneficios que ayudarán a limpiar el hígado de forma natural, ya que son ricas en antioxidantes y fibras que ayudarán en el tránsito intestinal y mantendrán a raya las radicales libres. Es una verdura muy nutritiva ya que no contiene grasa y aporta las vitaminas necesarias. Para preparar este jugo verde necesitarás 2 tazas de agua, 2 tazas de espinaca, 1 cucharada de jengibre, 1 cucharada de miel, 1 limón. Pon todos los ingredientes en una licuadora y procésalos. Puedes tomarlo durante 7 días en ayunas. Este es uno de los tips de CNT Sports para una vida saludable.